Hola amigas como están bienvenidos a un nuevo vídeo como ven voy a estar lavando toda esa ropa porque ya tenía pues una semana sin lavar y ustedes saben que yo lavo mucho 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 si de por si cuando lavo que se me juntan dos días o tres días sin lavar o imagínense en una semana pues voy a estar lavando toda esta ropa pero antes voy a estar recogiendo también en lo que la hora está lavando yo voy a estar recogiendo todo ese tiradero que no estuve haciendo nada el día de ayer se me estuvieron juntando el quehacer porque yo andaba barriendo andaba lavando mi carro y pues no le metí mano nada a la casa pero antes de eso me voy a estar tomándome un café con leche que la verdad es muy raro que me lo tome con leche pero esta vez se me estuvo antojando para empezar mi día así sudadísima estoy empapada en sudor voy a estar lavando toda esa ropa aparte no es toda chicas no es toda voy a estar acomodando los cuartos voy a estar cambiando las camas voy a sacar el ropero de mi cuarto para ver si cabe otra cama individual porque chicas ahí nos quedamos todos a dormir y pues haz de cuenta que es la cama matrimonial no cabemos todos dormimos todos apretados pues por el clima porque por el momento solamente tenemos un clima el otro tenemos dos pero el otro se estuvo como que tuvo una fuga de gas y pues ya no ya no funciona y pues nos estamos quedando todos ahí en el cuarto y no cabemos amigas no cabemos voy a sacar mientras mi ropero con miedo chicas se los se los soy sincera con ustedes con miedo porque yo sé que si se los pongo aquí en el cuarto de ellos amigas y mi roperito no va a durar bueno esas puertas y todo pero voy a estar tratando mientras pues de estar los regañe y regañe y regañe que pues lo cuiden y así porque va a estar en el cuarto de ellos voy a estar sacando una cama del cuarto de ellos para pegarla ya la matrimonial a ver si cabe por la puerta porque pues tiene que abrir la puerta a ver si no pega al abrir y si no amigas voy a estar sacando la cama matrimonial voy a estar poniendo las dos individuales porque ya tenía antes una cama 15 años y pues si cabía muy bien eso va a ser por mientras están esos calores porque bueno vienen bien bien buenas calores y pues también amigas porque ahí nos quedamos todos en el cuarto pues por el clima pero ya no hombre ni podemos dormir porque todos hay ahí todos con nosotros arriba y pues no en esto también van a estar acompañando voy a estar también pues como les digo sacando esta la cama de este cuarto pues para pasarla al mío voy a estar recogiendo la sala voy a estar lavando toda esa cantidad de ropa y les digo no es toda porque en lo que voy a andar recogiendo va a salir más ropa y no voy a alcanzar a lavarla todas yo creo hoy no no creo porque pues allá atrás me da un chorro de sol ya como al mediodía amigas ya está el sol muy fuerte pero ahorita voy a avanzarle aunque sean dos cargas y tender y en la tarde también que se meta el sol voy a ir hecho otra carga y también la estar lavando y atendiendo pero pues se me hace que voy a levantar dos días pero voy a hacer chinguitos amigas porque a ver si quiero terminarla hoy porque yo soy de las que si me pongo a lavar amigas no estoy a gusto si si se queda la ropa ahí 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 pues en eso también me van a estar acompañando pues mientras me estoy tomando mi café pues para agarrar energía chicas porque a veces lo hago y lo que ando para ir para acá y ya vine y ya pues ya se me enfrió así que acompáñenme acompáñenme en esta limpieza extrema porque va a ser extrema voy a estar como les digo sacando barriendo y trapeando ojo de las camas levantando y todo y pues el baño también chicas ya le hace falta una lavada y también lo voy a estar lavando miren chicas así está el agua el lavamanos también lo voy a estar lavando y todo esto esta cosa ya se me está despedando no sé si encargar otro tapiz y volverlo a poner porque mire ya está todo voy a zafado y con también pues ya tiene ya tiene su tiempo chicas casi desde que llegué a vivir aquí ya tiene su tiempo pues miren voy a estar lavando el lavamanos pues el espejo amigas sudada y créanme que son como las 10 de la mañana hora de méxico y miren como ando amigas ando súper sudada mi regadera pues también la voy a estar pues lavando con más de jabón y cloro la taza de baño no se las voy a enseñar nunca me ha gustado enseñar la taza de baño miren no sé yo yo me espanté me da como cosa pero no la taza de baño no se los voy a estar mostrando pero también voy a estar lavando si miran tengo todo ahí nomás aventado también voy a estar haciendo limpieza voy a sacar cosas que ya ni necesito ni ya no sé ni para qué las tengo aquí y pues también voy a estar acomodando pues el rollo ese también ya están limpios esos y los que tengo aquí también está limpio nada más que no los he puesto pero miren así están las cosas ahorita y te los voy a estar mostrando y de chicas este es la escobita que deduce yo la compré para estar lavando el vitro piso de la regadera y esta cubeta si la ven así toda no está sucia mis espintura de estupido de la casa pues ya no se le estuvo quitando aquí ya tengo preparada agua con jabón pinol y cloro voy a estar lavando el lavamanos también hay un ya la taza de baño ya tengo con cloro y también con jabón y pinol pero también lo voy a estar lavando con bajante jabón y así y pues la regadera chicas así que voy a empezar primero por el lavamanos esta es la del baño lo que utilizo para el baño porque compré un juego de franelitas y venían así todo el mismo color porque tengo para la cocina que casi bueno esto es el mismo juego chicas pero esto es de la cocina y esto es del baño ahora sí amiga que le voy a estar tallando bien 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 como les digo amigas ya es el papel tapiz ya está viejito ya se despega la vez pasada le puse cinta pero como donde le cae agua muy seguido este ya se me despegó ya ya no ya dando que lo voy a querer cambiar pues también ya tengo como unos que serán unos cinco años amigos que ya está pegado ahí pero pues ya ya le hace falta una un reemplazo ya cuando haya terminado de lavar el lavamanos amigos voy a estar lavando la regadera como ven es el escoba que estuve comprando se me hace más práctica que está con el cepillito o con la escoba grande porque se me atoraba ahí y la verdad que batallaba bastante aquí también pues ya estoy lavando el piso del baño con bajante de cloro y jabón también miren así estuvo quedando ya acomodado ya saqué pues gran parte de las cosas que no necesitaba la regadera también como ven pues ya con bastante cloro fabuloso y jabón y todo se estuvo quedando mi lavamanos y amigas como ven ando súper sudada la verdad tenía muchísima calor la verdad que se sintió un calor horrible horrible ese día y pues ahora sí ya a cerrar el baño y a seguir haciendo lo que falta aquí estoy seleccionando medicamentos chicas que como no había metido mano esa caja había medicamento pues ya caducado y también voy a estar sacando el que ya está caducado y dejando el que está y bueno y así como ven ese pues ahí pasa ahí voy a estar poniendo el medicamento ponerlo en orden y le estuve lavando este cosa que tenía es como para el baño pero yo siempre lo ha tenido aquí y lo estuve lavando porque aquí voy a poner lo que son todos los medicamentos chicas para así ya no tenerlos aquí y aquí los voy a estar acomodando miren aquí estoy poniendo todo el medicamento si ven no tengo mucho pero es de los que me quedan de las curaciones o de los de mis niños aquí los estuve poniendo y también aquí estoy poniendo lo que estaba también de aquel lado así estoy ordenando como ven y ahora si quise mirar a todo el amontonadero pues ya quedó así ahí me quedó un rollo pero pues ya ya mero es el sábado me voy a estar pasando a la sala ahora si sigue la sala esas cosas que tengo que de pinces y todo para el pelo también ya lo voy a estar poniendo en ese trance porque te los voy a estar aguardando porque también las tenía en el baño y tenía muchas cosas a mí que ya estaban quebradas y que pues la verdad mía nomás las aventamos ahí las dejábamos voy a estar barriendo atrás del sofá para estar sacando toda la basura que haya quedado ahí donde cae por equis razón voy a estar trapeando aquí chicas aquí tampoco casi no lo trapeando lo más trapeo pues cuando tengo la sala pues así por favorita pero voy a estar trapeando miren mi playera como esta manchada de atrás es que la verdad que es la que utilizo como cuando hago así y cuando se trata de utilizar mucho cloro es la que me pongo porque todas mis playeras en las todas todas las tengo llenas de cloro todas y ya no como voy a estar poniendo esto voy a estar trapeando aquí y también hice de mover todo eso temprano amigas para también poner a mis hijos a que estén levantando sus juguetes sus cosas que tienen tiradas o que tienen lo que ya no van a querer ahí habían levantado una cachucha que yo había tirado se la llevaron estoy viendo hasta ahorita en el vídeo porque cuando estuve tirando la basura no la estuve encontrando y pues se la llevó ahí también voy a estar pues barriendo voy a limpiar comedor voy a estar limpiando también el muero donde tengo el teléfono el internet también para que quede limpio y estar tirando cosas amigas como les digo innecesarias que ni siquiera utilizo no 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 si les estuve tirando esos barajitas de 11 la verdad que ya estaban todas todas rotas había unas que ya ni servían y pues también les estuve tirando todo eso chicasira miren nomás todo eso me falta barrer voy a estar alzando pues mis chanclas ay no amiga lo bueno que jack city me estuvo ayudando a lavar los trastes porque créanme amigas que la verdad que si no me hubiera ayudado ay no sé si lo hubiera armado porque como les digo en lo que andaba aquí barriendo chicas o sacudí aquí si se paraba la lavadora me salía afuera a estar sacando la ropa y estarla exprimiendo y todo amigas para que ya ahorita que bajar el sol rachitas que se nublaba rachitas que me salía pues atender la ropa amigas pero la verdad que aquí pues ya andaba barriendo para ponerme a trapear y y pues así quedó chicas aquí pues trapeé tres veces como saben yo trapeo tres veces y las cosas que tengo aquí ahorita en el sofá las voy a estar poniendo en su lugar mientras ahí las había puesto y aquí jack city pues ya iba a ser de almorzar amigas porque ya traíamos un chorro de hambre miren chicas voy a estar bajando todo lo de arriba para estar sacando el ropero a ver si no está muy pesado y si está muy pesado voy a tener que sacarle toda la ropa pero pues ahora sigue esto chicas estoy viendo que no va a salir así voy a tener que estar levantando la base para acá para jalar el ropero hacia acá y pues que salga hacia allá bueno pues voy a tener que quitar la cama amigas como les digo voy a tener que levantarla la voy a estar levantando de ahí para poder jalar el ropero amigas díganme quien de ustedes no tiene papeles abajo del colchón porque pues yo sí amigas yo tengo bastantes papeles abajo del colchón ahí los aguardo y todo siento que están más seguros bueno eso pienso yo la verdad que no sé y pues ahí traía yo a mis niños a diciéndoles que me ayudaran a quitar todos los papeles pues así entre más rápido a acabar bueno más acabar para mí chicas para así estarlos aprovechando ellos porque se me van a ir a la escuela como ven pues les estuve enseñando que ella sí estuvo está haciendo de almorzar en lo que yo estoy moviendo aquí y la verdad que mi hija es un 10 de 10 ella sin necesidad de decirle que haga amigas ella se pone a hacer pero pues aquí voy a ver para poder sacar el ropero ahí me va a estar ayudando mi hijo yo le decía a mi hijo papi tú empújamelo lo más que puedas y hasta ahorita estoy viendo amigos que pobrecito de mi hijo decía mamá es que lo empujo sí o no le digo sí mi amor tú empújalo y él creía que yo le decía hacia atrás chicas pero no pero miren eso fue lo que estuvo saliendo de abajo de la cama voy a estarlo barriendo para también estar trapeando aquí abajo de mi cama como ven chicas a ver dígame que tiene que ser un vaso abajo de la cama ahí andaba buscando ese espejito rosita que me la verdad me la pasé un buen tiempo buscándolo y estaba abajo de la cama chicas pero pues ni modo ahí no sé por qué esos lugares siempre se acumulan tantas cosas pero bueno voy a estar barriendo para también estar trapeando como les digo mi idea es meter la cama matrimonial y un individual pero pues la verdad no sé si vayan a estar que viendo las dos aquí sino como les digo voy a tener que sacar la matrimonial y estar metiendo pues las dos individuales bien chicas así que quedó y ahorita vamos a estar midiendo la base o sea esta va a quedar igual la idea que quede igual yo te voy a medir si cabe aquí la otra por la puerta más que nada para que abra y cierre no estuvo que pidiendo chicas voy a estar cambiando de base porque esta es como como que roba espacio y mire así va a estar cerrando primero vamos a estar almorzando y te voy a estar pues cambiando de base otra vez miren lo que vamos a estar almorzando y así estuvo haciendo pues de almorzar ella en lo que yo estaba haciendo todo lo de castilla me pega el sol afuera pero machín ya está fuertísimo lo bueno que alcance a echar tres cargas y la otra ropa ya no más queda para estar enjuagando y estar atendiendo pero eso lo voy a hacer más tarde porque ya está bien fuerte el sol allá atrás miren chicas aquí estuve bueno ya no no ocupo la cama la matrimonía como yo quería con un individual no no por más que le intenté no pude y pues pasé mi cama para acá este cuarto pues se va a quedar solo aquí nadie se va a quedar porque los niños se van a quedar allá en el cuarto con nosotros miren ay disculpen la tele amigas que ya no me limpié pero ando cansada aquí pues tengo unas cobijas estuve doblando porque aquí ya tengo los juguetes de los niños miren estuve pasando mi ropero para acá para este cuarto pero estoy viendo que como que no sé como que no me quiere cerrar la puerta esta no sé quedaría inclinado ay no sé amigas pero ahorita la idea es amarrar un hilito y con aquella puerta o algo ponerle porque pues no cierra pero pues miren así estuvo quedando el cuarto de ellos pero como les digo aquí nadie nadie se va a quedar ahorita ahorita este voy a sacar la ropa que tengo lavando y y tarla doblando y quitando y doblando de una vez chicas amigas pegué las dos bases y pues puse los dos colchones ahí como ven pues ahí los puse amigas de sábanas ya no tengo ninguna porque cuando regalé el colchón pues también regalé todas las sábanas y me quedé sin nada y ahí le empalme dos individuales y todo amigas pero pues de bueno que ya nos vamos a dormir todos aquí y ya no todos amontonados ay disculpe no tengo les puse fontas de mis hermosas sin par porque ay no me quedan bien cansadas se los juro se los juro pues miren y aquí medio limpia porque pues también está sucio ay mire chicas miren como les digo amigas voy a esperar que se baje tantito el sol que me dé sombra allá afuera para estar sacando la ropa que estuve poniendo un fuego para atender las amigas porque está el sol muy fuerte aquí en Monterrey que nos estamos a 40 41 grados y ya ando bien cansada amigas cansada cansada ya me doy mis piecitos ya 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 no doy una la verdad que pero pues ni modo te voy a aprovechar a sacar aquella ropa ya para atenderla miren esta fue la ropa que estuve tendiendo que aquí son como no sé si fueron tres o cuatro cargas que estuve tendiendo que esperaba que bajara el sol y pues salir ir a atenderlas pero y todavía me queda toda esa que está tirada ahí en el suelo me queda muchísima miren chicas esta es la ropa que se va secando conforme se va secando la voy quitando para ir tendiéndola además y ahorita que ya la quite toda pues ya me voy a poner a doblarla y acomodarles otra vez les voy a estar acomodando aquí la ropa de la cajonera de ellos porque según ellos la acomodaron pero pues no ya me imagino los acomodados chicas y pues lo voy a tener que hacer yo chicas ando súper quemada con razón me ardían mis cachetes pero dije yo ay dios según yo iba en ratitos que se bajaba el sol iba y sacaba la ropa pero no migas miren como ando miren todo esto ando súper quemada ay dios pues bueno ni modo aquí le voy a estar colgando unas camisas también que le estuve sacando que las había dejado él dobladas pero pues para ir ahorrando y ir desocupando pues poquito más espacio de la cajonera porque tenían todo todo revuelto tenían hasta ropa de frío entre la cajonera que era ropa chicas que yo ya había seleccionado ya las había sacado las tenía una bolsa pero no sé qué andarían buscando no sé la verdad que al final de cuentas estuve sacándoles ropa de frío entre la cajonera y se las estuve sacando otra vez y las volví a echar una bolsa pues para estarlas aguardando y y y y y y y ¡Gracias por ver! Aquí también ya estaba echándole agua a la lavadora con Soytel Pues para también estar enjuagando la ropa que va a salir de la exprimidora ahorita Bueno, la lavadora que la uso como exprimidora para estarla enjuagando también Toda esta ropa ya está limpia Hola amigas, ¿cómo están? Como ven, pues ya es otro día ya Amigas, me arde mi cara La verdad que ayer me quemé horrible Y ahorita anduve buscando pues una crema o algo así Porque, hombre amigas, ayer traía esto colorado Como estaba así de lado y como que todo el sol me pegaba de la mitad de la cara Pero la verdad que me arde mucho Y no estuve encontrando crema Ahorita voy a estar picando repollo Porque vamos a estar almorzando tamalitos que venden en vecina muy ricos, por cierto Y a nosotros nos gustan los tamales con repollo ¿A ustedes les gustan con repollo o no? Ay, déjenmelo en los comentarios Miren, ya los estuvimos pidiendo Estos son Y aquí voy a estar picando el repollo Miren, chicas, ya piqué el repollo Como vieron, pues ya lo estuve lavando Y ahora sí Vamos a comer unos ricos tamalations Una mejor que una con un programa dominicano ¿Eh? Arrupe, Guadalupe Ya sé ¿Cuáles son los de? Miren, chicas, a mí me encantan Estos que son de Estos son de queso Que la verdad Tan Deliciosos Miren, así Con su respectivo repollo Y salcitas Es 10 de 10 Miren, a ti le gustan de picadillo ¿Eso es de picadillo? Tenía aluminio por la orilla Miren, esos son de picadillo ¿Quién cuando come tamales Le deja la masita que queda en la orilla? Yo no Yo no Yo le quito todo Sí fue la orilla limpia ¿Sí te creo, mija? Miren, chicas Ay, no Miren el quesito Se me sacó la boca Se los juro Ahorita fuimos al mercado Ahorita les vamos a estar mostrando Qué fue lo que estuvimos comprando Y así los estuvo comprando Un top muy bonito En color verde Y una playera de De bo de esponja Muy bonito En color lila Entonces la vamos a estar mostrando Pero pues antes de mostrarlo De mostrarles el top Y la playera, chicas Creo que estuvo comprando Y así Voy a estar doblando la ropa Esta fue la que estuve Lavando ayer Y ahora sí que Gracias a Dios Sí terminé de lavar Toda la ropa El día de ayer Ya estuve acomodando Toda la ropa Ya acabé de doblarla Pues ya está limpia La ropa toda Gracias a Dios Y ahorita Bueno y así les voy a estar mostrando Compró un topcito Y una playera Muy bonita Ahí en el mercado Y ahorita se las voy a estar mostrando Están bien bonitas La verdad Bueno a mí me gustó más la verde No sé ustedes qué opinen Miren chicas Estuve comprando Esa verde Que les digo Que me gustó bastante Y ahorita se las voy a estar midiendo Para que vean Que se ve Muy muy bonita Bueno a ella Porque Ella no tiene pan Y esta también Miren Esa también está muy bonita La verdad Que a mí sí me gustó A mí Pero si hubiera sido negra Nada más que ese color A ella le encanta mucho El color pues De lilita Y el morado Y ¿El cuál? Ajá Y este Y como vi que era Mora Loloza La mostró Y le dije Mira ya existía En color lilita Y luego dijo Me la llevo Y pues yo me estuve comprando esa Ustedes saben que a mí me encanta Lo negro Bueno No es negra Pero es como un azul marino Casi se ve como negra Ustedes saben que a mí me encanta esa El color negro ¿Y qué más compró Esa nada más? Ah Y el portarretrato Y compré un portarretrato Y yo estuve comprando Esas franelitas Para el comedor Porque me las acabo muy rápido Amigas Loloza Me acaban por el cloro Porque uso mucho cloro Y yo estuve comprando Esas franelitas Para la mesa Y estuve comprando Un retrato Ahorita se va a estar mirando Las luces Para que vean Qué bonita se les ve Miren chicas Esa es la color verde Que la verdad Que me gustó mucho Mucho Tiene como piquito En esta parte El pico Termina muy bonita Y la tela estira bastante Y está bien suavecita Esa es de Shane Ahí dice que es de la marca De Shane Esta es de talla S Así es Deje Se va a estar midiendo La color lilita Y miren Esa es la color lilita La de Bob Esponja Esponja Bob Aquí está en inglés Muy muy bonitas chicas La verdad Pues bueno amigas Voy a estar dejando El video hasta aquí Espero les haya gustado Chicas Yo no sé Por qué lavo Tanta ropa Será porque somos cinco Pero no amigas Lavo demasiada ropa Que ayer Si la acabé Toda Toda De un Jalón La estuve lavando No paré amigas Estaba con mis pies Así de En la noche Que no aguantaba Andaba muy 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 cansada Pero pues como vieron Ya la lavé Ya la doblé Y pues ya está en su lugar Está otro cestillo Ya otra vez lleno de ropa Pero ya no voy a lavar Hasta como el Como hasta el jueves Más o menos Voy a estar lavando Pues bueno me despido Muchas gracias Si estuviste al final De mi video Y te pido Si me regalas Un like Y si no te has suscrito A mi canal Te invito a mi canal Y que te suscribas Y por favor Les pido Daría mucho de ayuda A que me ayuden A ver los anuncios En mis videos Para así Estar llegando Más pronto A mi lumbrar de pago Pues bueno Me despido Los quiero mucho Que Dios me los bendiga Y nos vemos Hasta un próximo Video más Chao Chao